Vamos a presentaros un nuevo producto, es un sofá cama, en este caso también de Walls Apart. ¿Qué consiste el sofá cama? Consiste justamente en eso, en un desplegable, es un sofá para que el niño pueda jugar y además es una cama donde puede descansar, ¿vale? Esto viene, en este caso es el de PJ Mask, pero los tenemos en muchas otras licencias. Viene en esta caja, esta caja, como veréis, de mile, la caja externa, el packaging, hace 32 por 36, por 32, por 6,5 de alto. Es un paquete que apenas pesa un kilo, un kilo doscientos y que vais a ver qué fácil de montar es. Lo tenemos, Walls Apart lo hace PJ Mask, lo hace de la patrulla canina, lo hace de Peppa Pig, fijaros qué maravilla este. El Flip Out Mini Sofá, igual, todos son del mismo tamaño, únicamente cambia la licencia. Vamos a ver qué nos encontramos al abrir nuestra caja. Como os decía, los tenemos de muchas licencias, se me va a deciros que también la tenemos de Spiderman. Vamos a abrirla. Esta es muy sencilla. Unas pestañas traseras aquí detrás. Vamos a ver qué nos encontramos en nuestra caja, en nuestro sofá cama de PJ Mask. Sacamos el mismo, como siempre. Esto también lo sacamos. Creo que nos va a tocar inflar. Ahí lo tenemos. Desplegamos el mismo. Aquí tenemos. Nuestros hojas. Nuestros aniversos de PJ Mask. Bien, por aquí tenemos los infladores. Vamos a ello. Venga chicos, esto es lo que hemos encontrado en nuestra caja. Esta será la base del sofá, los laterales y la parte que se hará extensible. Como os decía, esto hay que inflarlo. Fijaros, aquí tenemos el pitorro para inflarlo y vamos a comenzar a inflar. Mirad, hemos inflado nuestro sofá cama, hemos inflado por aquí por estos conductos. Si tenemos un inflador de los de antiguo es mucho mejor porque le he inflado al pulmón. Pero nada, en tres minutos de inflarlo, cerramos todo perfectamente y veréis que fácilmente montamos nuestro sofá cama. Ya lo tenemos. Ponemos, ponemos todas las posturas bien y aquí lo tenemos. Aquí nuestro hijo va a poder sentarse y cuando quiera va a poderse echar unas fantásticas siestas. Fijaros qué tamaño tiene para que él pueda disfrutar de un sofá en su habitación o en su cuarto de juegos. De acuerdo, fácilmente montable otra vez y fácilmente desmontable. Verificaros el tamaño. Una vez inflado, como os decía, adquiere un tamaño mayor. Un metro o sesenta. Donde nuestro hijo podrá descansar, dormir la siesta o hacer lo que quiera con sus amigos. Lo volvemos a montar y nos queda, esto es un sofá fantástico. Recordad, diferentes licencias, diferentes, exactamente el mismo producto, diferentes licencias. Apuya Canina, Critesas Disney, Frozen, Spiderman y todas las otras que nos disponemos. Pues aquí tenéis nuestros productos, nuestro otro producto de Walshapar. Sofá camifrable. Muchas gracias.